Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita ¿Sabes qué? Me propuso una cosita Y yo le dije ¿Qué pasa? Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era muy insistente Yo le dije ¿Qué pasa? Yo soy mujer decente Era de pocas palabras Era muy insistente En rigorosa proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú la intentas Ay, sí Yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Bajito pa'lá, bajito pa'lá Bajito pa'lá, bajito pa'lá Que tentadora proposición Pa' irte pa' cara, pa' irte pa' allá, pa' irte pa' cara, pa' irte pa' allá Qué indecorosa proposición Ay, Cholito Qué proposición Qué indecorosa proposición Ay, Cholito La familia Flores Vela, Flores Castillo Aleceba, Flores Me invito a bailar un hombre Yo hace que bailar gustosa Pero en una vueltecita ¿Qué te propuso? Me propuso una cosita bien chiquitita Yo le dije que pasa Que soy mujer indecente Era de pocas palabras Era muy existente Y yo le dije que pasa Que soy mujer indecente Era de pocas palabras Era muy existente Qué indecorosa proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción La cumbia canta su canción ¡Foto, foto! Qué morosa proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú la intentas Ay, sí, yo Creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Baito pa' acá, baito pa' allá Baito pa' acá, baito pa' allá Qué tentadora proposición Baito pa' acá, baito pa' allá Baito pa' acá, baito pa' allá Qué indecorosa proposición Sigue, 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 sigue Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Vamos a recordar estos grandes éxitos Y ahora Con sabores Rico Eso Sí Y dónde están las solteras La mano hacia arriba, la mano hacia arriba, arriba, arriba Nadie como tú para enamorarme Nadie como tú Nadie Nadie como tú Para ilusionarme Nadie como tú Nadie Nadie me hace suspirar de este modo como lo hacías tú Nadie me hace suspirar de este modo como lo hacías tú Nadie como tú Solo sabes amar Amame, amame, amame despacito Amame, amame suavecito Amame como tú Solo sabes amar Depacito, suavecito 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 Suave Suavecito Así, así Ay, 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 ay ¿Cómo lo mueve la nuna? Ay, 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 ay ¿Cómo lo mueve la nuna? ¿Cómo lo mueve? Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi cielo, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste feliz Todo eso fuiste, pero perdiste Hasta el desayuno perdió De repente una mañana cuando te esconderé Dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Leyendo que por mí tú cambiarías Tú me quedas ya más tiempo para mendigar Y a cada estúpido cariño Yo me plato y digo, pasa, pasa para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi cielo, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Oye, oye, porque tu ya fuiste Y esa noche también perdiste Oye, oye, así, así Lara Casilla y el sabor de las palmas Y ahora Con un sentimiento para mí Son del barrio Y lo muse Edith Chávez No te ves, ¿qué pasó? Son de padre No te ves, no te ves, no te ves, no te ves Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche feliz y se entre tus brazos Están tuya Y siempre estoy soñando en silencio Y siempre estoy soñando en silencio Lozando con mi cuerpo, tu lecho Bañado por amor de mi caricia Perdidas Amor Mis noches de amor Perdidas por mí ¡Dúselo! Son El barrio Buena gatito Hoy te vi otra vez No sé si fue casualidad o suerte Y otra vez te perdí Tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos La tuya Yo siempre estoy soñando del silencio Rosando tu mi cuerpo, tu lecho Bañado por las nubes y mis caricias Perdidas ¡Ay! ¡Cómo no moza! ¡Cómo no baila! Y para recién maudizado con mucho cariño ¡Y ahora! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡ Muchacha, muchacha, mira cómo estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel Dulce Oye, suave, suave Sobre Mario Todo fue muy bello Mientras que mi amor Todo fue muy tierno Pero se acabó Más de alguna vez Al estar sin piel Es que me hace falta Su amor y su miel Si me das un beso, güey Yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira cómo estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacha, de amor y de miel Así dulce, dulce, dulce mi amor Sobrecito Sensual Movimiento sensual Hoy no me arrepiento de lo que pasó Fue maravilloso Fue maravilloso Un beso, un beso de amor y de miel Un beso travieso Fue maravilloso Y consola el barrio Y consola el barrio Cozaro así Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño pata Eres sucio sin miedo No respetas ni el juego No te muevas por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelos Ay, sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de fe Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de fe Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar La tienes que pagar La tienes que pagar Tú la tienes que pagar Yo ya no soy una niña Tú me la vas a pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Tú me la vas a pagar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de fe Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de fe Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Por ti, cuñado, no Sabes, sigo Demas, sigo Así, así Y ahora Suena, suena Suena, bueno Noche de media luna Luna de mi soñar Triste como ninguna Válida luna de madrugada Llegar trayendo penas Penas del corazón Noche de media luna Que solo trae desilusión Porque eres de tu amor Noche de media luna Noche de media luna Luna de mi soñar Triste como ninguna Válida luna de madrugada Llegar trayendo penas Penas del corazón Noche de media luna Que solo trae desilusión Porque eres de tu amor Y ese movimiento sensual Así Despacito Como culebra Como culebra Así Sensual Y ahora Como anoche Ay 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 Siento una pena Al corazón Siento una dulce pena Que me acompaña Donde voy Donde yo voy Por un amar que se perdió Por una nación parechita Tengo una pena Al corazón Ay 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 Sí Como bailan Esas chiquillas Puro colágeno Bien aplauso Ay Dios mío DeAS ¡Gracias!